¿Cuánto hacha? Bueno ya Vamos, déjenme los cofres Ya que estoy acá dentro voy a ir de una Uy, ya me lo encontré Bueno, es mejor Es el doctor, va para Santi Creo que sí, eh Sí, sí, está acá Abrí un cofre Ya llamé su atención, seguramente No Bueno Tengo una mala suerte, boludo Siempre lo mismo ¿Qué pasa de loco? ¿Qué pasa de loco? Escucha al viejo que grita Apareció al lado mío y después vos ¿Ves? ¿Ves? Por eso te digo, boludo Eh, a mí me pasa lo mismo ¿Por eso mismo te digo? A mí me pasa lo mismo No, pero siempre yo primero, boludo Siempre lo mismo Ah, bueno, pensaba que iba a... Pensaba que iba a... Bueno Que hizo la 3-14 Bueno Un poco bien ¿Qué mal lo mató al lado mío? Siempre la misma agarra el chaval Con este juego Yo que estoy arreglando Espero que por lo menos no tuve bien y campee Espero que si te cambia de personaje Espero que si te cambia de personaje Si, este personaje Me parece medio... Medio jeto Mira, a mí me pasaba mucho Me hacía mucho bullying con Nea Y me la cambie Y ahora estoy bien Dentro de todo Ahora estoy dentro de todo Ahora no me hacen tanto bullying Estoy yendo pero Lo veo al killer Volpusuona, boludo Si, está con Brian Si, está acá a ti La puta madre Si no... No, Nico creo que vas a tener que venir vos Yo voy, yo voy, yo voy Bueno Ahí voy Ahí voy No, venís vos, boludo dale abuelo abuelo imán de killers hola casi como me cavaba todo cuando aparecía ahí el maniquí del doctor vamos a regresar esperaba que me sacara por burbueno creo que me dejaba no se ah no 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 esta camino esta camino ah aca era el género razonador igual aca viene brion de vuelta buenas noches se termina terminenlo chicos yo tenia otro punto no brion donde te sentaste brion no termino igual porque aguante el Diego antes tenias otro punto chico me parece que me tunelea que alguien me venga a cubuller por favor pero si te cure boludo si pero me esta bien en el bocor porque? porque es un tunelero de mierda bueno que quiera ah pero no hay pares por ningun lado aparte boludo no andate a la mierda 80% ya esta relajado agarra donde esta gente esta del lado ya justamente tengo que habilitar un totem ya boludo ah y si esta aca voy a tratar de terminar el que estaba haciendo no no te rompe huevos que boludo no se van a quedar todos de lado no? no 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 cuida esta perna cuida esta perna a ver si sigue alguien mas ahora si no creo que esta un tunelero ahi viene ahi viene ahi viene oh ching un aria este brito boludo ahi uff que leen te cura hijo de po- che ahora cuando te cure sacate la cordura si se ahi viene boludo corre 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 si veni veni que te cura veni veni dale dale que esta conmigo 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 viene para aca Juan no 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 bueno justo esta aca nooo a ver que puedo hacer correr correré correré ahi se fue ahi se fue me fui a reparar el medio esta conmigo o que? con brian con ronando muerto ah estamos por terminal bueno ah igual viene Juan de vuelta boludo no me da la mierda no 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 la conch la cague boludo no 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 toma toma te la comiste jaja wey ya arreglaron todo jaja no me va a tuneliar no porfavor nooo bienvenido a mi mundo que te colgo boludo como te puede tuneliar siempre al ultimo es el que mas bullying le hace boludo alegro no queria quedar ultimo dale abran la puerta anda tira 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 weird tira 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 no boludo era peli anca ya sufri bastante con la prima jaja me sigues yendo boluda abre la puerta me está siguiendo este 30 minutos cual de todas boludo cualquiera dale dale que esta conmigo Pero, ¿me pueden hacer un bodybuilder? No, me va a pegar, boludo. Yo ya no me la juego más con los bodybuilders. No, boludo, pero... No, no, que vengan los demás, boludo. Yo ya... Dos veces estuve con él toda la partida. Estuve media hora, boludo. Chicos, vayan a buscarlo. Yo no quiero tener ningún tipo de relación ya con este asesino. No, es loco. Sacame, 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 sacame. No puedo, en la tortura no puedo. Guarda, guarda, vuelve, vuelve. No, vuelve, vuelve. Ah, qué bárbaro, vuelve. Bueno, Juan, ¿viste las puertas? Vi la de la derecha, no vi la de la izquierda. No sé si está abierta la de la derecha. No, no, la de... Bueno, voy la de la derecha, no sé. Dale, dale. Hágame body o abran la puerta. Tenés coso igual, ¿eh? Tenés tiempo prestado. Yo sé, yo sé. Dale, izquierda, izquierda, ahora. Abran, 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 abran. Abrí, no hay nadie, perfecto. Dale, dale, dale. Sí, dale, esponja la puerta. No, putazo de mierda. No, no te voy a dar el busto del short on hit me, oye. Dios mío, me siguió. Qué triste. Por lo menos no te colgo. Igual era manco. Si no, habrían muerto los primeros. No, no me prestigio, porque me hice nada. Y bueno, dije, ya está, me lo guardo cuando sea la P4. Y después te compraste una PC, por suerte. Sí. No sé, para gente como nosotras... Ay, qué susto. Para gente como nosotras, no sé si tiene tanto sentido una consola, es algo que te guste en los exclusivos. Yo solo por los exclusivos, no la ve. Sí, igual, si te podés saber las ventas total, porque claro, el público casual, es el público casual. En las consolas venden los Call of Duty, los FIFA, esas boludeces y... Y las exclusivas, en realidad, venden bastante poco, en comparación. Uy, Santi, quédate quieto, boludo. Pero acá no se... no pasa nada. No, no, sí, pero es buga. ¿Y? Que te agarra y te rompe el culo. Lo escucho, pero no lo veo. Todos me agarran y me rompe el culo. Che, ¿tenés llave? Che, ¿y es a rango, boludo? No, qué, boludo. Tengo miedo de salir y encontrármelo. Salí, salí, no pasa nada. Ahí se trago. Algún día voy a encontrar un generador. Sí, yo también. Same. Mira, tanto agarro un baúl. No hay nada, boludo, estoy arriba. Estoy dando toda la vuelta abajo y no encuentro un generador, boludo. No, estoy arriba, no hay nada arriba. Apareció en los generadores. Bueno, vamos abajo, qué sé yo. Uh, bueno, acá hay otro uno. No hay abajo. No, así me gusta, me encanta. M12, M12. M1, M1. Bueno, boludo, ¿qué onda con los generadores? Yo te voy haciendo uno. Todavía no encontré ni uno, ¿eh? Yo te voy haciendo uno. Pero no vengan porque... Dije, ya estaba sospechando que se bubeía y no había generadores en el mapa, boludo. Uy, escucho, lo escucho al lado. Che, no, pará, fuera de joda. Ya entré como a cinco habitaciones y todavía no encontré ningún generador. Acá hay uno. Bubabubalín. Bubalu. Me va a venir Uruguay, creo. Voy a buscarlo. Bueno. Justo al flote del generador porque... La concha de mi madre. No, 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 me cago, 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 me cago. Sí, igual está acá, me parece. Bueno, 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 bueno. Dale, dale, dale. Ah, está abajo. Voy a morir, gente. Recuerdenme como un héroe. Voy a morir, voy a morir, sí, ahí voy a hijo de puta. Corran, corran. No, sos un sobreto, ahí viene, boludo. Sos un hijo de puta. Yo estoy corriendo, tratando de sobrevivir. Bueno, viene por mí, obviamente. No, además están todos curados. Aparte, según la chatea. Tomá, mentira. Qué falso. No, falsísimo, pero bueno. Falso como la virginidad de tu ex. O sea, se la puse y después me dio el hit. Nada que ver, pero bueno. Este juego tiene unas cosas raras, boludo. Se fue a la mierda. ¿Y dónde está? Se iba a la mierda. Está con los pibes. No, no me sigue, eh. Y supongo que se fueron corriendo. No, no me sigue. ¿Está abajo o arriba? Volvió por vos, Willy. Arreglamos acá, arreglamos acá. Vos mirá atrás mío y yo mirá atrás tuyo. ¿Está arriba? No, no sé. Igual lo tenemos que escuchar. ¿Quién tiene manitas? Pará, igual. Por ahí está viniendo por acá, boludo. Está viniendo, creo, boludo. Está conmigo. Ok. Ay, dale. ¿Por qué me vinís a mí, boludo? ¿Te vas? Está conmigo, está conmigo. Ay, voy a morir, boludo. No, mentira. No mueras, no mueras. Ay, boludo. Dale, arregle, arregle que está conmigo. ¿Es anti, terminás? Ay, la coche, tu madre. Eh, ¿a mí me hablás? Claro, no está el otro. Está conmigo, está conmigo. Eh, sí, estoy por la mitad de uno. Del que estaba con Juan. Oh, terminal. No, no vengas para acá, boludo. Bueno, ya está. No, corre tranquilo, está conmigo, boludo. Dale, le estoy dando todas las vueltas, todas las vueltas. Deberíamos trabajar arriba. No, soy un boludo. ¿Cuánto dura su hacha, boludo? No, me voy a la mierda, está conmigo. ¿Te puede levantar solo? Sí, sí, pero me va a levantar, porque... Pero igual sí puede levantarte solo, sé. No, no, ya me levantó. No, es que me está siguiendo desde hace 20 minutos. Uy, ¿dónde te puedo, boludo? Ah, ya sé. No me iba a dejar. No, pero sigue arreglando, boludo. Ah, fuck. No, no llego, boludo. Bueno, me voy a la mierda, chicos. Sí, boludo, boludo. Dale, boludo. Me voy a venir. Andá a curarte, andá a curarte. Curame, curame, por favor. No, te cura, te cura. Chicas. No, no, no. Corre, corre. Ahí viene. Ah, la puta madre. Hay que volver a ese generador igual, si podemos. Vamos a dar la vuelta. Bueno. Este que abajo no tiene miedo. Ah, la puta madre. No, no, vení, vení, Juan, vení, porque está desolado. Vení, vamos a esto. Necesito la habilidad de mierda esa para ver los paredes, boludo. Bueno, pero igual. El pedo está en ese generador. Usa oportunidad, eh. Sí. Vos tenés mejor visión, fíjate por dónde viene. El que está abajo, amigo. Izquierda, 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 viene, viene, viene. Otra, atrás mío. Se fue, se fue igual, eh. Creo. No, no. No, 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 se ocultó. Ay, ¿por qué me venís a mí en la colcha de tu madre? Bienvenido a mi mundo. Y viene para acá, no te la puedo creer. Sí, 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 sí. No, no, me sigue buscando el hijo de puta. Dale, dale, dale. Quiere bailar. No, la cae. Tomá, la concha, y tomá. Si te haces daño en el área del totem, ¿se le notifica el chabón? Eh, sí, obvio. Es un fanático este pibe, boludo. Bienvenido a mi mundo. Ah, no, la cagué. Me sigue siguiendo. No, 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 no. Vamos, toque final. No, me agarró. Bueno, sí, boludo. Es que ya estaba muerto, boludo. Me metieron a taquilla por... Por este pibe. Me está tuneceando, boludo. Me metieron a... ¿Dónde fuiste, boludo? Sí, me hacen un body, me hacen un body y me salvo, boludo. Andás a un body, Brian. Oh, no va. Lo dijo con la chat. Tremendo, que odio me tiene en el cielo. Me está haciendo en todo. A ustedes ni los busco. Ah, me está campeando. Qué asco de este hijo. Sí, eso lo estoy dando. Vayan a abrir la puerta, vayan a abrir la puerta, porque me está campeando. Sí, igual creo que... Andás, Santi, no te metas, boludo, podás morir. Andás, vayan a abrir la puerta. Vas a caer hasta una de las puertas, boludo. Juan, ¿puedo abrir esta puerta? Sí, mirá, está conmigo, boludo. No, no, no. O sea, me está bailando. Ahora me lo voy a por. Bueno, a ver. ¿Qué tal porno? Ahora sí, 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 te va, te va. No, y te deja. Me está mirando a mí, eh. Me está mirando a mí. Y ahora sí te va. Y ahora... No, no, no. O sea, no te va a matar. Me quiere morir. Me quiere ver morir, boludo. O sea, o me sacan ahora o no me sacan. Yo no puedo ir. Chicos, vayan ustedes. No, boludo. Es que le estoy abriendo la puerta en la cara. No, 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 no. Ni siquiera me les chupó un huevo a ustedes, boludo. Podían abrir la puerta a ese, hijo de puta. Estabía mirando de... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estoy buscando el tótem. Estoy buscando el tótem. Ah, ¿la abriste ya? Pero Santi lo voy a campear, boludo. Espera, ¿por eso busquemos el tótem? No, no tiene sentido, boludo. Está en el tótem o no ya. O sea, lo va a... Así que era lo que quieras, boludo. Y va a Santi esta morir. ¿Qué querés? ¿Qué querés hacer, Brian? ¿Querés que vaya? Dime. No, 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 vale. Vayan tú, estoy. No de la mierda, boludo. ¿Cómo me tuneleó, boludo? Así no se puede, boludo. ¿Qué trolo que es? Literalmente el hecho. No señor, eso no. Hoy no. Quería matarme sí o sí, el hijo de puta. Boludo, no. No, es un puker. Sí, ¿cómo vas a tener noved con este flanco, boludo? No, aquí debe ser muy malo el churro. Debe ser horriblemente malo. Tenía Mori, boludo. Prado, en el momento, se lo hayan regalado. O sea, que haya durado nada, dos segundos. Claro, o un par de horas. Que se les cayó. No, creo que no. O algo. No, creo que no. Creo que no. La leyenda. Sí, Santi. Lo que sí, tuve un montón de amigos que le robaron el celular nuevo al día, a los dos días, tres días. Que se lo compraron. La leyenda con ping. Ah, tremendo eso. Eso sí. Un plástico. Está va bien. Pero a mí no. Nunca me va. No, lo peor que me pasó, creo que fue que un celular me dure medio año solamente. Que que me lo roben. Por favor, poné el totem, lo que me van a coger ahora. Pero bueno. No, es que no sé dónde. ¿Dónde está? No sé, me está siguiendo hace media hora, pero... No sé, me está siguiendo hace media hora, pero... Ahí va, está reparando grido, le chupo a todo un huevo. Sí, ya, por favor. Estaba reparando un cuerpo. ¿Quién es? Ay, me la hizo bien. Ah, pero no, no tan bien. Ya le tengo una marcia para los killers ahora. Me están siguiendo, no sé, son fanáticos míos. Sé que sos rubio. Muy bien. Vení, sí, sí, acá a la izquierda. Bueno. Acá hay un paleo, bludo. Ay, la usé re mal porque el chabón la cago. Ay, boludo. Ah, me usó el poder. Oh, mira. No, no me deja en paz, boludo. Es un fanático. Ahí no te dejo. No, no, es un fanático, boludo. A ver. Bien, América. Te la comiste, papá. Dale, sigan arreglando por este... Ah, comido. Sigan arreglando porque me quiero. Dale, sí, seguime, seguime. Ah, este guacho era. Sigue, boludo, sigue conmigo, boludo. No, no, está conmigo. ¿Qué haces? No, sos un boludo. Pero estaba conmigo, boludo. Pero me estaba siguiendo a mí, boludo. Y preparado, no hay que te ayude, ¿no? Te pegó porque le fuiste gratis, boludo. ¿La escucha, Lola? Sí, pensé que me ibas a ir a mí ahora. Pero no. No, no, Lola. Bué. Le bailé sabroso. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Ahora tengo que perder dos horas hasta en constante apartida. Algo. Uh, alto mapa. Bueno, ¿qué hay que hacer, Santi? A vos que se te va a curar, cosimo. Corre, perro, corre. Vamos a descubrirlo. Ya fue. No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. Aparte la gente juega, la última vez que juegues jugaba re nazi, boludo. Entraban todos rapidísimos. Siempre entran todos rapidísimos. No, antes era fácil. Prisina había jugado. Yo todavía jugué, boludo. Y si no la cagás 50 veces, ganás. Es que, ¿qué son estos mapos, Diego? Sí, ya la resplacéaron. La resplacéaste. Este no lo fue, nunca, me parece. Voy a ir de largo igual, eh. Anda a ganar eso. Mientras no te moras al caer, todo bien. Voy a caerme primero, seguro. No sé. Hay que polotudo, eh. ¿Por dónde vamos, boludo? ¿Cómo se agarra? Ah, bueno. Es lo mismo. Oh, la concha de la altura. No, no, no. ¿Y ahora? ¿Pero hay que caerse ahí o...? No entendí nada, amigo. Sí, hay que caerse ahí. Ok, chicos, voy bien. Sí, por ahora yo también. No me agarré, no me agarré. No, 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 la puta madre. Verificar integridad de los archivos ¿Y qué hay que hacer acá? Estoy re perdido boludo Sí, yo también Tengo que poner verificar integridad de los archivos Chabón, me siento en Mario bro Si Hola, ¿cómo es esto? Ok ¿Cómo se escala? Con el espacio Digo, con el R2 ¿Y esto? Ok Ok Rarísimo Uy, qué flayada ¿Qué es esto? No, me acabo de caer como un fracasado Bueno, bien Bien Ok, llegué ¡No! De la puta madre Mira, me voy directo boludo Dale Santi, dale Paloma de mierda Traté de subir ahí ¡Está en meta! ¡No! Clasifique Bueno Sí, Cradl, si vas por los tubos Uy, la llegué con lo justo boludo Casi perdemos por suerte ¿Ah, estamos en equipo? Sí Sí Bueno, bien Bueno, para ser la primera vez Bastante largo, boludo Pero... No fue complicado No, el tema es que claro, al ser la primera vez, boludo Sí, cuando tenía que agarrarme los palos Sí, yo me di cuenta En los palos la pasé bien Había momentos que no sabía si estaba retrocediendo o avanzando Ay, ¿qué fue esa miniatura? Yo puse el modo de juego para que toquen los nuevos mapos Y que deberían tocar los nuevos Si, ¿me vieron una miniatura con un juego? Sí, sí Sí, sí, o sea, tenía texto una ¿Qué es esto, amigo? Mantente en la zona de puntuación para obtener puntos Usa los tubos para volver a la zona de puntuación si te caes Muy Ok, hay que quedarse... Hay que quedarse en un lugar... Como... ¿Viste cuando ganamos los puntos en el Halo? La zona... ¡No! La mitad ahí, mitad, eh Uy, este es complicado O sea, hay que estar ahí en ese recuadro amarillo, supongo No tengo idea, boludo Sí, tiene pinta Estoy re perdido, boludo Que tenés que quedarte ahí Dentro de esa zona Ah, ok, ok ¡Vamooos! ¡No! Ok, morí, no sé cómo Ok Morí, de nuevo Todos los archivos se han validado correctamente No, me caí otra vez Soy un pelotudo Ah, boludo No tengo ni idea de qué hacer, boludo Bué Bueno, no sé qué hacer Tenés que tratar de no quedarte, ¿no? O sea, ¿tengo que quedarme acá? Sí, es complicado igual Me estaba mandando por el tambor, pero es imposible No, pero es difícil, es difícilísimo, boludo ¿Cómo te haces esto, boludo? Ah, ya entendí Ay, qué hijo de puta No, pero esto gira todo He jodido, he jodido 61 No, yo le voy por 30 Me voy a morir, boludo No puedo creer No lo creo Ah, qué más fácil acá, boludo Es que está inquieto No, se va a caer esta mierda Me califique, vamos, vamos Dale, Juan, te queda un poco, boludo Ay, dale, boludo No, 26, no, 26 No me creo, boludo Dale, boludo, rápido, no, boludo No llegas Ay, no llega, boludo No, no, no Se trago ahí abajo, boludo No te enfique Che, boludo, hay un truquito que está buenísimo Lo descubrió al final, o sea Tenés que estar todo el tiempo rebotando hacia arriba en la parte de abajo Cuando te caes Mirá como me morí, boludo Yo pensé que si perdíamos uno, perdíamos todos No, no Aparentemente, no Pero mirá como... Sí, boludo, te quedó para un poco más que ya está, boludo Qué juego de mí Bueno, ahora vamos a perder, alguna vamos a perder porque... Igual con que ganes uno, ya está Recorre los tubos para ayer, boludo Yo no puedo creer que sea muerto de esta forma también Sí, fue como muy triste Che, pero vos cuánto tiempo antes que yo te habías calificado Yo no entendía dónde me tenía que quedar Después entendí y me quedé saltando un trampolín y gané No, boludo, qué es eso? Es enorme, boludo Ah, no, acá tenés que invocarle bien a los tubos Había que memorizarse los tubos, boludo No es el que recién jugamos o no? A ver, cuál es? A ver, cuál es? No sé, yo decía... Ah, no, creo que es lo mismo, eh? No, no, se parece al tubo nuevo Uy... Mirate... Con cuadrados te podés lanzar más Ok, ok Mono... Mono, bien, bien, bien Me sirve Me caíste de pie, boludo Uy, me cago en el... No, la puta madre Le cago un ventilador, boludo De mierda Sí, a mí también No, no, la concha No, pero no es jodido Che, es jodido esto, eh? Ahora, 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 ahora Tirate, tirate Listo, llegué No sé a cuál ir Me mandó por este, ya fue Creo que da igual, igual Como el nieto de la onda, ¿verdad? Ahora daba igual Dale Santi, dale! Ehhh Ay, la concha de mi hermano Con los brazos, con los brazos Guarda que estén Bien, bien Creo que vengo bien Bueno, justo Santi, no la podemos cagar, eh? No, estoy esperando a que... Ay, no, la cague, boludo Ay, no llega en frente No, igual ya no llegan, boludo No, no llegamos, ya está ¿Cómo? No, no llegamos ni en pedo Oh Nico llega Nooo ¿No llegaste? Pero si no llegó nadie Juan, ¿lo viste? Si, llegaron 14 personas ¿Cómo que no? No, enfrente mío no había nadie No sé cómo estás hablando No, pero bueno Enfrente mío no había nadie Esa mentira yo O sea, llegaba Pero no Ya está, ya está para ver Tengo un poco que... Vincular la cuenta Porque si no me puedo entrar ¿Vos perdiste, Santi? Si Ah, el que fue una bola ¿Ese? Pensé que nos sacaba No, no Ah, y encima era el último nivel este Antes de que No, era el último nivel O sea, el que ganaba ¿Que ganaban todos los que ganaban ahí? No, no Era el último nivel el que seguía Ah, por eso Bueno Pues nada Dale Corre y acepte con la hilera De balancines ¿Cómo? Ay, mesete Ya, no te tenés que caer Vamos, Juan, eh Por favor, no me decepciones Se trababa Ah, esa vez Esa, tuviste una mala suerte Sí, claro Sí, claro Oh, son varios, tío Son varios Son varios Es todo el mapa La concha de mi madre Bueno, esta es una readaptación del mapa que había Básicamente Ah, pará Y hay dos puntos de arranque ¿Cómo es que van tan rápidos? ¿Cómo es que van tan rápidos? No, boludo, pará, pará Pará, boludo Animales, hijos de puta Hay dos unos porros No, me caí No, la concha de la lora, boludo Hay uno que tiene un... Una mierda Che, no, igual no nos caemos, eh No es como antes No, boludo No, boludo No, bueno No, bueno Bueno, llegué, listo Ya llegó a la meta ahí Mira, si quieran todos Son los fracasados La lucha es madre, boludo No puede ser Lo dan vueltas todas Lo paso a la primera, boludo Tranquilo, boludo No, cagamos, acá No, ya está, boludo Me quedé en un coso porque la gente es pelotuda Uy, llegué de pedo El tema es cuando hay mucha gente, boludo No, soy un hijo de puta Por querer acortar el camino No, bueno Otra vez lo vi No, chicos, no puedo pasar porque están todos los cilindros mal Tengo un trolo que me está queriendo tirar, boludo Y lo acabo de conseguir Me dice el objeto de este juego Me dice el objeto de este juego Ay, Dios Dale, dale Pero no... No, chicos, no puedo pasar porque tengo el coso Sí, yo también Sí, sí, sí Que donde vos estás, boludo No se mueve la gente, boludo Ya está, me voy por otro lado No, chicos, nosotros no nos llegamos, eh Sí, pero no se van a mover No se van a mover, no se van a mover No se mueven Ahora Yo me voy por otro lado Ahora, ahora, justo se movieron ahora Sí, justo cuando me hacían la concha Sí Bueno, llegué No sé si llegamos, yo no sé si llegamos, boludo Yo tampoco Y... Si la cagan, pierdo No digas eso porque casi la cago No, en serio, en serio, en serio les digo Si la cagan, pierdo Pueden hacerlo Pero no la pueden cagar Es que no depende mucho de nosotros, pues Si viene un boludo y se pone... Claro Igual yo, si no la cago acá Llega, juega, juega Llega, juega, juega Llega, juega, juega Llega, juega Llega, juega A Juan no lo veo Ya se Solta, mi boludo Solta, solta, solta Solta, solta Se puede ¿Llegaste? A mí no me aparece, boludo Ya, ya, gané Ah Ahora tengo que gastar el que die, boludo Toma, lleve Vamos Bueno, bien, bien Aparte me estaba pareciendo eso de Que el ascendernos Por allá va la cinta A ver si saca el tiempo antes que lleno, ¿no? Es más rápido, ya en toque ya 16 segundos Seis, cinco Si Hay gente que está muy mala, eh Dos Dos Uno Bueno, cuarenta y una es buen tío Ni siquiera llegaron todos Medio mundo fuera Vamos, chicos Que ganamos una corona Dale, que no muevas No canta victoria todavía Mi alarma para despertarme ¿Despertar? Si Me había puesto una alarma en la tela mañana Oh, este juego Entra en la zona de puntuación Bueno, ya se sabe el truquito Es la venganza Es la venganza Es mi venganza Ahora sé que hacer Si, el tema es hacerlo bien Tenía que tener suerte también Yo estaba volviendo en un mini juego que no podía hacer ¿Mientras sepas loopear una zona? Si Mientras sepas loopear una zona Si, si, si Si El del círculo, el del reloj Podría ser No, yo el de los trampolines Si, ese Las cosas que rebotan ahí Ahora que por lo menos ya sabemos más o menos la mecánica Tendría que ser más fácil Mierda, no, ya me caí No, ya me caí Uy, la puta madre soy yo también No, no No, la puta madre Bueno Dale, por favor No quiero perder Lo estoy haciendo mal, eh Yo vengo bien Yo no, yo vengo mal No, bueno, ahora la caí No, no, vengo muy mal Muy mal No clasifico Yo tampoco No, acá no le estoy pegando a uno Que necesito No, no, ya está, boludo No, todavía falta una banda igual No, pero no, estoy re bien O sea, chicos, ni bien salen del coso Salten en una paleta que hay al principio Y ahí se pueden caer un buen rato No, pero que me pasó ahí ¿Qué fue eso? No llego, no puede ser No quiero morir de nuevo Estoy a falda, estoy a falda Dale Si, 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 ahora si llego, si llego El reloj es facilísimo No, porque hablo Bien, no, no Boludo No llegué por el 1% 98 yo Bueno, yo clasifique, no sé cómo Por el 1% 98, 98, boludo Yo fui el último, yo fui el último Por el 1% Yo no te la puedo creer Uy, llamaron a la policía ¿Cómo que llamaron a la policía? ¿Sí? Sí, afuera, empezó Uy, grabá, boludo, grabalo Otro postivo, uno cae No, boludo, ¿cómo no voy a llegar por el 1%? Dejate de joder Ah, creo que no pasó nada, creo que no Creo que no Creo que no Qué carajo Intente bajo el foco en movimientos para dar puntos No puedo creer que haya muerto la misma aún No entiendo por ciento No puedo creer, yo 99 Ay, boludo O sea, literalmente quedamos 98, 99 y 100 ¿Sí? Sí, pero vos con cuánto tiempo de antelación habías ganado No, no, yo llegué en el último puesto Ah, bueno Ah, bueno Siempre Nico se dice Uy, what? Sí, a mí también Suele pasar No, dale Ah, tenés que quedarte en esa mierda Para ganar Va a estar jodida acá, me parece Ahora es que hacen la mierda y ya está No, pero te empujan Ay, me cago esto No, igual viene bien, eh ¿Qué pasa con esto de los porcentajes? Dale, estúpida De uno, boludo Claro, que acá califican de un saque casi todos igual Tipo, pasás de 0 a 18 en dos segundos Bueno, era fácil este Fácil de entender Bueno, calculo que este será el último Eh, sí Debería ir Ah, otra vez este O sea, si ganás vos, ¿gana el grupo entero? No, no, no No, no, solo Ah, no, sí, sí, sí Igual yo no termino de entender como sabés que es la grupos Porque antes te marcaba como que pasaban los grupos, ¿no? La cantidad de personas No, no, porque cuando uno llega a la meta pude ver a sus dos compañeros Sí, pero eso es desde siempre Porque entraste en un baño No, no, pero automáticamente te marcan tus compañeros Antes los tenías que buscar No quieres ir de una meta pude ver Estoy muy Good Ce die Mira lo clara que la tiene Nico, Juan Mira lo clara que la tiene Buah, es alta, bolude, es este Vale, vamos Puta madre Eso de las pinturas no entiendo, es imposible que te den No sabía como soltarme ahí, así que bueno, aprieto A Ahí falta uno nada más Ah mira, te podías meter en un tubo ahí al final Si, si, pero es medio difícil Medio jugado ¿Estás seguro que te pones grupos, boludo? Si, Santi, si ¿Cuántos grupos pueden haber ahí? No, pero se pierden los grupos igual El tema es que cuando vos ganás la corona, la gana todo el grupo, también Claro, pero no sabés Es la miniatura de contexto encima El tema es que no sabés cuántos grupos hay todavía No sabías porque ¿Qué es esto? Estás de esas las puertas y corre hasta la corona que hay al final Y... Algunas son de verdad, otras son falsas Y... No le alejo... Claro No, un laberinto No ganaré esto, boludo, no ganaré esto Tú Vos lo ganás, vos lo ganás Vos lo ganás, vos lo ganás todo, Nico, dale No, ahí tenés fe A ver Vuee Ahí, ahí, ese Al frenete, al frenete, no Es que algunas son falsas y... No puede ser que el chabon lo haga todo de una, boludo, que proviene No, no iba a ser tan fácil Che, pero son todas las puertas reales, que onda Creo que sí, eh No, estaba del otro lado No me di cuenta No sabía que estaba ahí Mirá, ahí estaba Ganador Uno solo Sí, Santi Ganó el equipo de él Buah, en fin Next one Tanto público Bueno chicos, este es el que jugamos antes En el principio Sí, no creo que haya tanta variedad de principios O sea, pasa que vos también tenés en cuenta Que hay un montón de mapas Que no están acá Que vos tampoco jugaste Porque vos estuviste solamente en la primera temporada Yo soy de los viejos Los viejardos Acá con tanto tubo Hay veces que volvés para atrás Pero estás yendo por buen camino y no te das cuenta O a mí me pasó eso Eso estuvo a morir ya al final la plan Bueno, let's go Bueno, les deseo no me for Es el primer mapa No la caen, chicos No la caen Buah, me quedé trabado al principio, boludo No me dejaron pasar No la caen, me fíjate Y sí, Santi, siempre te pasa algo La verdad es que sí Uy, che, me está yendo re lagueado Bueno, chicos Están todos sobre los pinos No sé, puede pasar Deja agarrar, mi hijo de puta No, no Pero pasa, pendejo Se me mandaron 40 ahora Bien, salgo directo al final Bien, salgo directo al final Y no llegué tanto tiempo antes de que se termine Si te caes ahí trabado, me caga el riso La gran joven ¿Qué? Mirá, está el de Among Us ¿Dónde? Recién se cayó Estaba... Convengamos que los de Among Us y estos guachos son muy parecidos Bueno, pero quisiera tener el skin Son todos confites, boludo Uy, como odiaba el juego ese del piso que tenías que adivinar el camino Ah, siguen estando los de los huevos, eh Sigan estando todo, en teoría, pero Sí, pero creo que mejoraron un cachito las físicas Dale, mirá, quiero ese juego de trombos, boludo ¿El que se qué? Hay uno que era todo oscuro, con láser tipo trombos No, no, mierda, la concha No, boludo, no, voy a cambiar después, eh Voy a morir, boludo, sí, sí, boludo Mientras no toquen mapas de la primera temporada Dale, este juego lo voy a ganar Yo no puedo ver que haya perdido en la de la otra, boludo, por el 1% Es que yo tengo que... Si llego al reloj, lo gano, boludo Es que en realidad habría que probar todos los loops y aprendérselos para saber cuál es el que... La izquierda, ese de rayitas que te tira para atrás, no se hace, boludo Dale, dale el reloj, dale, dale el reloj Todo se va en el reloj, porque saben No, no, no te caigas La concha de tu madre Dale, boludo No, no, no llego Dale, 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 dale No me voy a ir, no me voy a ir señores No boludo no llego No llego Hacerle el reloj Santi, es clave Pero no llego boludo Hacerle el reloj Santi No llego Hacerle el reloj Me califique de pedo De pedo Ay dios Que estrés Siempre quedando calificado por lo justo No es el de rachet No es el de rachet No se ola y mil Me pare Vamos Otra vez Van a ser los mismos Tengo que poner después otra opción que ponga más mapas Se vienen a hacer dos mapas Por Por cada Paso de Cosa De nivel De nivel Igual boludo recién vamos 3 partidos Tengo que ganar Tengo que ganar Tenemos que llegar todos juntos boludo Pedís mucho Por igual yo estoy primero ahora Así que Bueno Bueno Si a mi también A mi también O sea Me quedé atrás de todo boludo No Los ventiladores de mierda no No se si no no voy a pasar boludo Bueno Pero tan mal está Si 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 Me tiraron Lo más atrás posible Los ventiladores No 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 voy a pasar No voy a pasar boludo Si Juan si vas a pasar Es que son solo 15 boludo Yo estoy último Confío mooo Dale levantate gorro hijo de puta Yo creo que vengo bien eh Vos ya llegaste Nico Estoy por yo Me queda la barra A mi también ya Ya estoy en la barra casi Ah estoy con vos Bueno me tiro justo Lo único que me puede Pero dale la cucha De tu madre Bueno Y me caí como un pelo No yo tampoco Porque me caí en la barra Me quiero morir No pero 13 No no imposible No Santi Tení que saltar primero Tení que saltar primero No La puta Ay imposible Era imposible amigo Yo literalmente iba último Me pegaron todos No yo venía re bien Pero me caí ahí en el coso final ¿Morimos todos? No yo No Nico nunca muere Olídate Nico es el inmortal del grupo Por ahí Estás ahí Que me toque el laberinto Si que no puedo entrar No 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 te dejo Buah boludo Alta mala suerte Si no desinstalarlo y descargarlo por Epic Creo que está Ah mira Pero iniciaste ese chico en Epic Si pero no me dejan conectar las cuentas En el kilómetro Estás saliendo el mismo problema que tuve yo con DVD Que pasa boludo Bueno vamos a ver como van a Nico el Exaon Que rompo bola boludo Ay, mierda. ¿Qué tal, boludo? ¡Ay, Dios! ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! ¿Qué ojete? Cuando te das un ojete que no podes con él... No, no, no. Está yendo mal. Pero bueno, lo voy a tirar. Está yendo bastante bien. ¿Qué ojete? ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! Hay chance, boludo. Sí, puede ser que ganes, eh. Están... ...casi todos ahí. No, mira. No, mira. No, boludo. Ay, bueno, pero casi. Es que... no, no. Es que todos van así corriendo. Ninguno se queda saltando en el lugar. Y pasa que no, cuando hay mucha gente no te conviene quedarte así saltando. No pueden ponerse mapa con tanta gente. Pero todavía ganan tantos, eran 14. Suelen ser 10 o menos, boludo. Es un caos, ¿no? Y sí. Bueno. No te da para hacer estrategia, pero bueno. Así funciona. ¿Una se cambió? Operaciones logísticas, creo. ¿Qué es eso? No sé. Operaciones logísticas. ¿Pero es algo? ¿Qué haces? ¿Y calculo que administras o ejecutas cuestiones de logística? No me suena a una carrera eso. ¿Logística? Es cosas de movilización, de cosas. Debe ser una terciera, boludo. Vos fijate el cambio, eh. Este mapa sí lo jugué. Ok, este sí. Si perdemos, perdemos. Si perdemos, perdemos. Ni siquiera medio, boludo. Fijate que me puedes ver a mi con una carita arriba. Esto sí tiene más pinta de ser en el equipo. Estoy viendo a varios con caritas, no sé por qué. Si, si. Creo que somos 4. Nooo, la concha. Demasiada gente, boludo. Uy, amigo. Qué insulto que pegué. Chiquitito, estoy en... Estoy en... Ventilador de mierda, te odio. No, bueno. Le comí todos los puños posibles, boludo. Dejame adivinar, el que está más adelante es Nico, ¿no? No, 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 no. Nooo, ya está. Me recabó el ventilador, boludo. Me recabó el ventilador, boludo. Me recabó el ventilador, mal. No, dale, chico, dale, Juan. Dale, dale, Juan. Llego, llego. ¿Cuál es la robería, boludo? ¿Qué fue eso, boludo? Bueno, andate a la concha de tu hermana. ¿Cómo no te caís ahí, boludo? No sé, no entendí nada. Bué, bué, bué. No, gracias. Las cosas más improbables me pasan a mí. ¿Y a mí? Bueno, 6 puntos. ¿Cómo es esto, con puntos? Creo que sí. Ah, el octavo es el que se muere, ok. Ah, puntos de cuadrón. Sí, igual creo que ya ganamos, ¿no? Sí, sí, estamos sextos. Ah, es otro modo este, mirá. Claro, es un modo que... El que la caga, la caga. No, este es malísimo, boludo. No, no estamos tan mal, eh. No, no. No, no. No puede llegar. Ah, pará, no me había dado cuenta que en esto de los puños había camino por los costados, también. Yo tampoco, pero... Ahí era más fácil, crees. Más fácil. Muy bien. Sí, o sea, era mucho más fácil, pero también bastante más largo. Bien, chicos. Bien. Vamos bien, vamos bien. Ahora vamos a perder en la próxima, pero vamos bien. No, no lo pierdas. Quiero saber qué dice en ese recuadro, boludo. Debe ser un mapa deshabilitado. Uh, este siempre lo quise. Uh, este es buenísimo. ¿De qué se trata? Nada, te empujan los toros y tenés que knockarte, básicamente. Los toros antes, sí, los toros. Bueno, no, tiré. Los rinoceronte. Los toros. Lo voy a anotar en la lista de cosas decentes. De cosas decentes. Bueno, a ver cómo hay que hacer. Nada, esquivalos. Vas a ver que en un momento te vienen con toda la furia y tenés que esquivarlos. Tratá de esquivar su dirección. ¿Qué es eso? Ah, que se eliminó. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Estoy retranca. Ahí fue con toda. Me la metieron en el culo, boludo. ¿Te gustó, no? Hay un toro que me está persiguiendo a mí solo. A mí casi me quisieron coger entre dos, boludo. Hubo uno. Ok, se puede, se puede, chicos. Se re puede. Es fácil, en realidad. Traten de mantenernos alejados de los chabones y esquivar su mirada y listo. No es tan complicado. No veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada. Quedan 15 segundos. Uy, se la dieron al diente de dos toros. No, no, no. Pará, pará, pará. Me escorralaron los hijos de puta. Ahí está. No, se cayó alguien que se cayó. No veo nada, no veo nada. ¿Quién se cayó? ¿Se cayó uno? No veo nada. Nico se cayó por primera vez en la historia, chicos. No puedo creer. Bueno, Juan, todo depende de nosotros, eh. Pero sigo estando, boludo. No, hay un... ¿Cómo que sigo estando? Sí, está ahí. ¿No te habías caído? Creo que me caí en el último segundo. No, no. Yo vi que se cayó uno en nuestro equipo y no fue en el último segundo. Ah, este es el otro lado. Somos cuatro. No, este, boludo. Este es re fácil. Si no te agarran. Erra. No, el tema no es que sea difícil, sino que nada. Si lo demás la tienen muy clara. No, si tenés suerte. Porque los pisos se caen. Sí. Sí, bueno, también. Eso también es una paja. Vamos atrás del reloj. Me pica la mano. A mí el culo. Mierda, no puedo hacer este truquito ahora. Tengo miedo de que me va a dar real. Casi morimos. No, chicos, miren como estamos. Estamos ready. No, todavía se puede. Tiene que estar acá. No, pero hay un montón de gente acá. Mirá la mierda. Ok, boludo. Casi, casi. Casi. Salta. Dale. Salta. No, vayan a venir todos acá, boludo. Me parece. ¿Y por qué vienen todos acá? Y porque, mirá. Se cae uno. Se cae uno allá. ¿Ves? Mirá, se cayeron. Sí, ya está. Vienen todos acá. Bueno, chicos, estamos complicados, eh. Somos demasiados. Ay, no. No, no, no. No. Ay, ay, ay. Lo empujé, lo empujé, concha. No, creo que la cae. La había cagado, pero se hace de pedo. Uff. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Le vas haciendo que? Por favor, que bien se muera. Ahí se murió uno, creo. No, ¿cómo no se murió ese? Qué mentira, uno se había caído. No, no. Che, lo veo a Juan con Largo. Mejor. Lo veo a Juan como que se cae, pero vuelve, no entiendo. Dejame. Sí. Ah, ¿te caíste vos ya? No, no me caí. No, no, joder. Linko. Sí, me trobo, boludo. Pasa que estas partidas son eternas, boludo. Dale, somos dos de un equipo, eh. Tenemos que ganar. Parquea, boludo. Callate, boludo. Tiene que caerse una plataforma. Uy, casi. Me caigo, boludo. Pasa que somos tantos, pero no sé. No, no. Puede haber que se caiga una plataforma. No, no tiene pinta de ser yo, claro. Uy. No, boludo. No, boludo. Quedamos tres, voy a perder, boludo. Dale, Santi. Todo depende de vos, güey. Yo traste, pero me agarró. Me agarró. No, pasa que claro, boludo. Somos tan cracks acá. Oh, oh, oh. No, no se cae. Sí, uno. Dale, Santi. Ahí se cae. Va a volar, boludo. No podés perder, Santi. Dale, que se cae. Se la viene bancando este hijo de puta hace mil años, boludo. Este chabón juega... No. Este... Este juega mal. Pero caete de una vez, hijo de puta. No, 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 no. No. La cae. Güey, boludo. No se cae ni en pedo este. Es inmortal. Este juega con Harry, viste. El chabón se está quedando una pizza mientras juega. Ahí está. Vamos, vamos. Presumimos, logros nunca. Vamos, vamos. Vamos, nacimos. We are the champions. We are the champions. Paray, ¿por qué no están al chabón principal? El que se murió. ¿Cómo? No sé. Ah, llegamos a cuatro. No puedo creer que ganamos la corona gracias a mí. Es increíble. Quiero agradecer a la academia. ¿A qué hiciste algo? Chupala. No, no, no. Bueno, ahora 70 notificaciones de todo. Me dieron un reto, un logro. Igual. Presumimos. Vamos a ser 70 personas de este juguito de mierda. Ah, no, no, somos nada. Siempre gana el ser este así. Somos re pocos, boludo. ¿Qué pusiste? No sé, pues ya fue. Vamos, chicos. Dale, Argentina, Alemania. Yo voy a atajar. Bueno. No, ya arrancamos mal. Ya arrancamos con el culo. Te dijo que yo atajo. Yo atajo, yo atajo. Hay un azul que está jugando en nuestra contra. Disparen, disparen, que vienen, vienen. Yo atajo. No es mi guardia. Guarda, guarda, guarda. Ahí está. No, hay uno que casi le manda para... Bueno, voy a disparar, me parece, porque... No, la puta mataste. No, 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 no... Ahí va. Hay que saber cuándo darle, eh. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No, no, la gana. Encara Messi. Encara Messi. Encara Messi. Buenísima. No, la sacó, que hijo de puta. La sacó. Buenísima, buenísima. Plase, plase, disparala, ven Si se puede descargar el juego por... Nooo Si, si Uy, hay uno que la mando con un crack Ah, era un solo gol Si Ah, bueno, menos mal que... Casi lo metían ellos, vale Si, si Si, pero quedan chados Ah, somos 4 contra 4 Boludo, que pusiste en la modalidad? Yo puse el mismo Bueno, vamos a ver Que se yo El relojero, güey Che, pará No, pará Otra Ah, bueno No, nos tocó uno que repite modalidad, me parece La flasheó el jugador No sabe que poner Uy, mira, hay cosas para saltar Uy, si, para que lado va eso Seguro va para el lado de la... Siempre gana el celeste Si, si, como si en este ganaba La puta, vale Yo no me la jugaría que la pelota vaya al coso Mira, mira, dale Ya está? De una Dale, si, si, si Listo Ya está Ya está Qué fácil Y gané el logro de las 20 coronas Vamos, carajo Qué fácil Qué fácil Qué fácil Mira, el baile de robot Chicos, vamos dos coronas seguidas, eh No, no quiero decir nada Vamos por las tres Vamos por las tres Por tres más y... Y ya está No, no da, no da corona, boludo A mí me dieron corona? Me acaban de dar el logro de la corona, boludo No dan coronas, dan fragmentos de corona, boludo Bueno, pero te digo que me dieron el logro de la corona Si, bueno, te lo cuento como logro, pero son fragmentos los que ganas Y si hay unas recompensas lo que ganas Bueno, si hacemos tres más así Me dan el logro de la corona Yo se lo quiero decir Vamos a hacer de vuelta lo mismo o vas a cambiar? No puse el modo de antes, boludo El del anterior Pero tocó un gusto este Ah, debe ser que... No, debe ser que multiple shows significa que Son varias modalidades diferentes Son varias shows, eh Juan, el comedias Tiene... Tiene medias Y tiene punto com Y yo tengo sesenta mensajes sin leer Santi, el sociable Santi, el pibe que no quiere tener amigos ¿Por qué la play 5 no vino con retrocompatibilidad con todas las plays? Eh, me parece que está repitiendo el logro Después saco el modo de... Grupo y list Es a un gol chicos, eh Pero igual mirá que este modo es el con el que más se farmea, eh Y... ¿Corona? Sí Pero otro no sé Yo también es... Es Metabolendra, sí Dale, dale, a la primera Podría haber una sola pelota, no le dirá Bueno, ya arrancamos mal Mirá, de cabeza vinieron las dos pelotas No, 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 no Defiendan, defiendan, defiendan Ahí va Dale, dale Dale, dale Dale, dale Pégale, pégale Buen... Buen ardo No, como... ¡Ay, el azul! Dale, dale, dale Yo defiendo, yo defiendo Nosotros defendemos acá ¡Ay, la puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien, bien! ¡Las salvo el otro! ¡Ay, guay, ahí! Dale, dale, dale Dale, dale ¡No, borra, borra, borra! Dale, dale, dale ¿Dónde estás? Dale, sí Estoy acá, estoy acá Dale, que están las dos Dale ¡No, vamos, vamos con esta! ¡Vamos, vamos con esta! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡Hijo de puta! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Listo, listo! ¡Dale, que entre eso, por favor! ¡No! ¡Me estás jodiendo! Dale, dale, dale No entra, eh No entra ¡No! ¡No! Va una con potencia, eh a una con potencia Ehhhh bien bien no1 No! ahí esta! no! no! que ojete que estamos teniendo vamo 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 en la vida tuve tanta ojete boludo Bueno, ahora todo al pedo porque en la próxima perdimos los 5 primeros segundos. Estoy dando por hecho que va a tocar de vuelta la misma, no sé. Se rompió el fuego, boludo. Aprovecha el bug para sacar los 5 coronas. Pará, hay que atajar. ¿Quién ataja? ¿Yo atajo? No, no. Y si, bueno, no sé, según como venga la mano, qué sé yo. Tienen que atajar 2 y atacar 2. Depende, tal vez los 4 van a atacar y... Claro, es muy relativo. Voy, voy a atajar, voy a atajar. Ay, me cagó todo. No, me pegaron las dudas. No, no llego, no llego. A ver, hay una pelota que está muy... No, va con toda, va con toda, borra. Toma, toma. Oye, chicos, chicos, ataquen, me ataquen, tiene que atacar, dale. No llego. Pero pará, boludo, acá también está peligroso el asunto. No, pero estamos todos acá, boludo, teníamos que atacar. Bueno, pará, pará, guarda, guarda. No, estamos mal, eh. Venimos bastante mal. No, la metí ahora. No, boludo. No, bueno. Ah, bueno, era mucho pedir ya, boludo. Teníamos que atacar, amigo. Tenían que atacar ustedes. ¿Qué pasa? Pasa que yo vi una pelota que iba con toda el arco y dije, bueno, pará, la tengo que frenar. Bueno, bueno. Lo hice instalar. Que lo vi. Vas a decir que no vale la pena. Acá morimos. Boludo, este es el de la primera temporada. Sí, pero tiene ese agregado, Choto. Claro, tiene los dos. ¿Qué tiene agregado? Es el piso que se mueve y ese ventilador. ¿Pero qué pusiste? La primera temporada también, inclusive. No, no, esa no, esa la saqué. Pues esto es la primera temporada. ¿Quién es papá? Ah, es el grupo, es el guarda. No, que debo el tío. No, yo vengo re piola. ¿Cómo sabe el flaco, boludo? What the fuck, Santi, ya te dije. Bueno, no me dejan pasar, boludo. Vamos, chicos, vamos. Mira, estamos en cuarto lugar. Eh, partamos cuarto, tercero. Che, igual hay marca que ninguno se elimina, así que no sé. Este quedó solo, boludo. Sí, acá calificaban todos, boludo, no sé. No, pero el que quedó último lugar se va. Si van unos cuantos. Quiero jugar uno nuevo, por favor. No, no hay chance, boludo. ¿Qué mierda es el ring? No, lo que pasa es que o configuraste algo mal o no sé, boludo. Puse los modos de siempre, boludo. Saqué el de la pelota de fútbol. Si no, si pongo el otro va a agregar los de la primera temporada. O sea, ¿solo hay dos modos? Hay cuatro. Los modos originales. Esto es lo que es de agrupo. El de la nueva temporada. Y... El del fútbol. Bueno. Bueno. Claro, ya estamos en el punto en que hay tanto mapa, boludo. Bueno, ¿me comiste? Sí, bueno. Ya también. Te la comiste toda. No, no quería venir de este lado. Casi me caigo. No, ¿por qué me fui a los ventiladores? No, no, no. Bué, boludo. Me empujaron todo. Me acaba de aplastar un mentirado. ¿Esto es posible? Al parecer, sí. Si, me caigo. No, no. Llego ahí segundo, eh. A mí me falta todavía. Dale, gordomorfo. Vos viviste, la concha de tu madre. No me lo veo. Ahí terminé. Iba re bien, boludo. Pasaron cosas. Recién ahora llega al final. Vale, vale, vale. A ver, ya fue. Me muevo acá. Total, no se me mueven. Y ahora te mueven, que hijos de puta. Y ahora me mueven, que hijos de puta. Y ahora me mueven para allá. Mira, mira, sí. Que hijos de puta. Bué, boludo. Pero me traban todos los forros. Dejate de joder. Dejate de joder. Te quedas atorado entre los cositos. Y ahora? Dale, dale, ahora, ahora, ahora. ¡Pero no llega! ¿Por qué no llega? ¡No! ¿Qué es eso? No está llegando el personaje, boludo. Mierda, vamos a perderlo. Eh, tiene pinta, eh. Si no la agarran, perdemos. Bué, anda a cagar, boludo. ¿Cómo? No, no, quedamos sexto, quedamos sexto. Ok. Ese palo me está pegando unas troleadas, boludo. Perdieron los dos y ganamos. En este juego casi siempre cuando te cagan es porque te están empujando igual. O algo así. Encantiladas, Antibankatiladas. No, me la banco una mierda. Por eso este juego no tiene usuarios. Quiero uno, quiero uno de estos. Ay, que recuerdos. Es fácil. Si, estos son, boludo. Si no te empujan. Uh, claro. Mira. Uh. Si, claro. Si no sería muy fácil. Si, si. Acá te empuja ahí el... Chapo. Acá... Acá la vas a... Vamos a cagar, chicos. Vamos a pasar re bien, chicos. Re bien la vamos a pasar. Sandía. Sandía y cereza, para empezar. Sandía y cereza. Qué amor. ¿Cuál? Cereza. No. Y me caí porque me empujaron, boludo. Banana. Si, o sea, acá ya de por si te empujan los chabones. Y encima tenés esto, boludo. Cereza, naranja. Banana o cereza, naranja. Banana, cereza, naranja. Banana, cereza, naranja. Banana, banana, naranja. Muy bien. Banana, cereza, naranja. No. No, mierda. No me empujé. No me empujé. No me empujé. No me empujé. ¿Viste lo que? Bueno, es que hay una más. Uh, uva, banana. Estamos en cuarto lugar, chicos. Por favor, no se caigan. No, están boludeando el otro flaco. Cereza, sandía. Vamos, Juan. Confío en vos, confío en vos. No, perdimos, perdimos. No, listo. No, no. Pará, 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 pará. Si sobrevive capaz que... No, bueno. No sabía dónde... No sabía. Pará, 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 chicos. Esperen. Pará. Creo que llegamos igual. Pasamos. ¿Estás calificado? Sí, clasificamos. Porque estuve más tiempo arriba. No sé qué es. Vos nos cuestiones, boludo. Calificamos. Aprovechó el bus, boludo. Estaba por salir, boludo. Bueno, hijo. Che, igual hay uno de nosotros que no está, ¿no? Sí, se cayó al plan arriba. Pero todos nos caímos, boludo. Menos vos. No, no, no. El chabón se fue a la primera vez. Ah, se fue. Uy, esto es una gargucha, boludo. Este es el de los pisos, pero es solo un pit. Es parecido. Qué mierda. Vamos a morir. O sea, cada hielito dura 3 segundos, ponele. O sea, dura 3 estados. Si se rompe y te vas al de abajo y así. Bueno, dale. Si ganamos, ganamos una corona real. Vale, hay que mantenerse arriba. Sí, sí. Acá todavía no sé qué estrategia usar, la verdad. Que ganan todos. No me gusta esto, no me gusta esto, eh. Uh, ya hay huecos, guarda, eh. Sí, 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 sí. Hold on. Corren chicos, corren. No hagan saltitos porque... No sé. Porque todos corren acá, el chico con huevo todo. Hay uno que ya se eliminó, ¿o no? Ay, es un arma de hit. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta de santa. Qué hijo de puta de santa. Qué hijo de puta de santa. Se quedó bajo. Me acaba de cagar uno de nuestro equipo, boludo. No. El sack boy, boludo. No, chao, no. Ese, ese, boludo, el panda, el santa ese, boludo, el santa acá. Quedate acá, santi, quedate acá. Cómo no puedo traicionar a alguien. No, estamos muertos, boludo. Ya está. Sí, por ahí. Dale, santi, dale. Ya está. Alrás, ahí, hay otro. Doble santo, boludo ahí, che. No, no hay doble salto. No, había otro. Bueno, pero pará, ¿quién quedó? No sé. Igual esta era la final. Era la final, sí. Eliminado, va. Déjame salir, la conga. Denunciar jugadores. Denunciar jugadores. Ahí los denuncie. Sí. Bueno, estuvo bien. Eh, yo no quiero formar, boludo. Estuvo divertido. Volver.